Música Muy buenas a todos sean bienvenidos a este nuevo video para el canal Y en esta ocasión te estaremos hablando sobre la dieta de la iguana verde Vale pues comencemos Que voy a aclarar que estas son solo algunas sugerencias para que con las que tu puedes alimentar a tu iguana Si quieres que crezca sano y fuerte Algunas sustancias que le pueden hacer mucho daño a tu iguana Vale esto se tiene que complementar su dieta rica en Si es una cría pues igual necesitarás muy poca manzana Y necesitarás el nopal El nopal no debe tener las espinas debe estar bien limpio de espinas Y pues igual necesitarás muy poco Vale pues ya tu le irás calculando el tamaño de tu iguana Y cuanto come tu ya sabrás cuanto le tendrás que preparar Banana o sea plátano Puede ser una Esta puede ser de frutas puras frutas Banana, mango, manzana Y no se la calabacita que es lo tradicional Que nunca debe faltarte en la dieta de tu iguana Vale pues porque son muy Como te podré decir Son muy triagonas Y pues vale Dependiendo del tamaño de tu iguana Es lo que debe comer O sea las iguanas son muy payasas Muchas no les gusta comer cualquier cosa Pero pues bueno Vale estas son las dos primeras dietas que te doy Dime si quieres más dietas Te las puedo recomendar Yo en la calcio Dos veces por semana O sea Esparcidos para que crezca bien tu iguana Y pues básicamente Ser una iguana feliz Ser una gorda De esas que conservan su color verdecito Cuando son crías Cuando están hermosas Y pues vale A continuación te voy a dejar Como lo había prometido Unas imágenes de mi iguanita Que tal está Voy a ver si encuentro una foto Creo que le tomé fotos cuando recién llegó De cuanto ha crecido Cuanto tiempo ha llevado conmigo Y pues bueno Esto es todo por el día de hoy Ya sabes que si te gusto Le puedes dar un like Comentar cualquier duda que tengas Compartir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!